En el 2015, el SEC IAEN capacitó a más de 5.000 funcionarios públicos. Pero queremos llegar mucho más lejos. Es por ello que te invitamos en el 2016 para que participes en nuestros cursos virtuales gratuitos. Constitución para servidores públicos. Kipox Ciudadano. Introducción a la economía social y solidaria. Fundamentos de la contratación pública. Estos cursos son abiertos, gratuitos y en línea. Y tienen un horario flexible. Para más información, visita nuestra página web.